I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone help. Han sido nueve días de Navarra Directo en San Fermines en los que hemos intentado enseñarles lo mejor de la fiesta, metiéndonos de lleno en ella. Hemos tocado el bombo, pero también hemos bailado e incluso hemos aprendido a cantar algo. Pero sigo siendo el rey. Encierro rápido y limpio, los torres de Fuente de Umbro se han corrido en dos minutos y veintitrés segundos. Desde nuestro plató se lo hemos contado todo, por supuesto no nos hemos perdido ningún encierro. Navarra Directo ha madrugado para llegar al recorrido y enseñarles de cerca todos los detalles de cada carrera. No ha sido fácil, ha habido momentos en los que nos hemos quedado sin fuerzas, pero hemos remontado. Tenemos una víctima de la tomatina. A ver Iker, cuéntanos cómo han podido llegar un tomate a estos bajos fondos. Pues ya ves, algún cabrón que anda por ahí. Eso para que vean que trabajar no siempre es fácil en San Fermines. Y en tanto día de fiesta hemos visto que en Iruña sí que se puede ligar, incluso con Hemingway. Hay esa barba, que es esa pil que tiene aquí. Jefe, es usted atractivo, pero atractivo. Yo, Javier. ¿Qué tal? Exacto gusto. Mira, aquí tienes a las chicas interesadas. ¿Qué queréis? Hola, ¿qué tal? Verte, solamente verte. ¿A mí verme? Mirarte. Gracias. ¿Y no queréis entrar? ¿Puedes dar dos besos, por favor? Dos besos, anda. ¡Hala! ¡Tengo cámaras, muy guapo! Bueno, pues ya ven que hay quien ha tenido éxito. Se abre el telón, se ve un vasco a la de otro. Se cierre el telón, ¿cómo se llama el fenómeno meteorológico? Y ya ven que también hemos tenido que escuchar chistes malos, pero lo hemos pasado bien. Agur, arracha el lío.